Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía. Hoy vamos a continuar con la sesión número 2 del curso de análisis y diseño de edificaciones utilizando el ETAPS 2013. Este software, como vimos ya anteriormente, es el software que está enfocado a la evaluación de estructuras pero a nivel de edificaciones, siendo esta una ramificación del SAT2000 en la que se brinda una interfaz mucho más sencilla y el lenguaje que se va a manejar en la construcción de los modelos es mucho más específico y enfocado a las edificaciones. Además, nos vamos a dar cuenta que tiene un módulo especial de edificaciones con muros cortantes que se pudiese utilizar. Vamos a ver, dependiendo del alcance de los días de curso, si logramos llegar a eso. Ese módulo, por lo general, siempre se da de manera alterna, pero vamos a ver la disponibilidad del curso. Entre el material de apoyo que les fue enviado fue adjuntado a unas presentaciones que vamos a ir utilizando a medida que transcurre el curso. Hay ciertas partes del curso que tienen esos ejercicios particulares y otras que vamos a ir desarrollando a medida que estemos haciendo los modelos. Entonces, fíjense, las presentaciones son capítulo 1, ejercicio 1, P2 es presentación número 2 capítulo 1, ejercicio número 2, P3 capítulo 3, capítulo 1, ejercicio 3, P4 capítulo 1, ejercicio 4, P5 y ya el capítulo 2 vamos a ver si nos da chance esta noche. Ok, fíjense, lo primero que tenemos que hacer antes de iniciar cualquier modelo es definir el sistema de unidades que vamos a trabajar. En la clase anterior hablamos sobre que tenemos tres formas de iniciar el software donde pudiéramos utilizar valores por defecto que tiene el software y eso abarcaría secciones transversales, abarcaría materiales, abarcaría medidas, sistemas de medición tanto generales como particulares del software. también dijimos que pudiéramos eso es un primer punto. En un segundo punto también conversamos acerca de la posibilidad de exportar propiedades de otro modelo que nosotros hayamos construido. Por ejemplo, si ya yo construí un modelo de estructura metálica, por ejemplo, yo pude haber definido ya los materiales, pude haber definido las secciones, pude haber definido cargas, pude haber definido también los espectros, espectros, además de los espectros, las combinaciones, las casos de carga, los posibles grupos, también pude haber inducido algunos links, las condiciones de apoyo, de suelo, todas esas propiedades que por lo general están en el menú, definir, las podemos exportar, importar de otro modelo que hayamos construido. Eso es para disminuir el trabajo. Cuando yo me digo disminuir el trabajo, nos estamos enfocando a la parte de definición, solamente nos quedaría la parte de dibujado y asignación de cargas. Eso lo vamos a ver poco a poco. Entonces, acá tenemos una tercera opción, que es que se activen condiciones del diseñador. podemos especificar el sistema de medición, la base de datos de secciones de acero, pero en la clase anterior les comenté que es preferible que nosotros mismos hagamos, que se pueda anexar al modelo las secciones construidas por uno mismo, de manera que no tenga ninguna diferencia con respecto a las tablas que se están usando, de acuerdo al fabricante del proyecto. Eso es para que no haya problemas de ese tipo. Podemos asignar de una vez el código de diseño de acero que vamos a utilizar. En este caso, AISC 360 de la 2010 es muy similar a la que nosotros utilizamos. Aquí también vamos a poder ver que se encuentra la normativa LRFD del 93 que pudiésemos también utilizar como alguna opción. Hay que estar pendiente cuáles versiones o qué adaptaciones han hecho en los distintos países en los que estamos acá, por lo menos Uruguay, Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Esos países ustedes tienen unas pequeñas diferencias con respecto a las normas americanas, pero en esencia tienen las mismas combinaciones de carga y los mismos conceptos matemáticos. No solamente pasa con la AISC, sino también con la ACI que es el producto de la America Concrete Institute la 318 del 2011. Entonces, en el caso de Venezuela existen las normas Covenin que son más que todo un compendio copias de estas dos normas. Entonces, podemos trabajar con cualquiera de ellas. Continuando acá, yo lo que voy a es a particularizar este modelo que voy a empezar a construir utilizando las normas del sistema métrico internacional, voy a usar la base de datos del AISC del 2014, voy a usar el código de diseño del AISC 360 y el ACI 318 de la 2011. Fíjense esto. De todas formas, el sistema de unidades lo voy a poder yo particularizar para cada caso que yo quiera trabajar para las unidades. Hay cosas que nos gusta trabajar en un sistema de kilogramos sobre centímetros, otras en metros y otras en cualquier otro sistema de unidades. Podemos hacer la particularización del hecho acá. Acá, cuando yo digo aquí ok, se va a desplegar una ventana. Vamos a ver acá este es el primer caso. Fíjense que cuando vean la presentación número 1 que es para hacer las líneas de grid acá esto vamos a hacer un ejemplo sencillo pero fíjense que está especificada todas y cada una de las opciones que van a aparecer en la ventana que vamos a evaluar entonces fíjense que no hay que estar tomando notas muy definidas de lo que tenemos porque tenemos bastantes opciones para poder utilizar el software ok yo voy aquí a ok y fíjense que se despliega esta ventana ok voy a dar un instante de manera que ustedes puedan buscar tanto la presentación como llegar al problema el problema un momento bueno fíjense si abrimos la presentación número uno que es esta que está acá voy a ponerla en pantalla completa fíjense este es el primer ejercicio que vamos a realizar con el ETAPS ok no sé Luis Heladio si puede escucharme ahora lleva un momento que está reinstalándose el audio acá que es el ejercicio el primer ejercicio que se va a hacer de en base al ETAPS es la construcción de líneas de grid definimos las líneas de grid como líneas referenciales de el modelo no son la limitante del modelo y esto es algo que me gusta aclararlo porque no se necesita que el dibujo el modelo esté dentro de las líneas de grid y eso lo vamos a ver y comprobar con otros modelos pero si son de mucha ayuda al momento de dibujar y de visualizar el modelo matemático ya que estos van a conformar planos de referencia tanto en verticales como en horizontales para poder visualizar puerticos secciones transversales plantas de las distintas partes del modelo entonces acá tenemos un modelo referencial un dibujo en el que vamos a considerar inicialmente los ejes 1 2 3 aquí hay una línea por aquí 4 y A B C D y E lo primero que nosotros tenemos que tener es que esta planta nosotros tenemos que darle una referencia XY por lo general ubicamos este eje de referencia en uno de estos puntos esta distancia está expresada en metro y acá sería un perfil ahora este ejercicio inicial va a estar referido a distancias equidistantes a distancias iguales pero ok ya un momento tienes que buscar en el archivo aquí está Manuel preguntando en las presentaciones archivo de material de apoyo busca las presentaciones capítulo 1 ejercicio número 1 presentación 2 ok como venía diciendo acá tenemos la planta la planta típica en este momento y este primer ejercicio todos van a estar equidistantes porque lo que me interesa es que aprendamos de cómo se va a utilizar las herramientas y posteriormente haremos distancias separadas una de las otras con diferentes espacios ok esta es la parte de planta y aquí tendremos nosotros la altura ya acá y es una particularidad que va a haber del etapse ya no se habla de la coordenada Z en el SAP vamos a conseguir el X el Y y el Z y todo se va a trabajar en base a las tres coordenadas en cambio acá en el etapse no se habla de la Z sino se habla de niveles o stories entonces acá nosotros tenemos el nivel planta baja nivel 1 nivel 2 nivel 3 y nivel 4 entonces esto que tenemos acá son alturas de entrepiso la primera altura es de 350 la segunda es de 3 metros 3 metros 3 metros y 3 metros este es un edificio inicial no me interesa que hay aquí adentro simplemente generar las líneas de grid ok como ya las líneas de grid fíjense que esa ventana que se desplegó va a tener tres recuerdos principales los datos que comprende la parte en planta los datos que comprende la altura y los datos que comprende o las acciones en este caso ya no son datos aquí son acciones de inicio del modelo entonces fíjense aquí 1 número de líneas en X número de líneas en Y la traducción real sería es el número de ejes o líneas de eje que están en la dirección X si yo vuelvo acá atrás recuerden que puse que X sería en esta dirección y Y sería en esta dirección por lo cual el número de líneas que hay en X sería 1 2 3 4 y 5 separadas todas equistantemente a 3 metros entonces yo regresaría aquí y colocaría 5 lo mismo lo mismo pasa con la distancia en Y acá sería un eje 2 3 y 4 líneas que van a lo largo del eje Y 1 2 3 y 4 colocadas a 6 metros una de la otra entonces acá nos encontramos que tenemos 5 líneas en X 4 líneas en Y los espacios en la línea en X que no serían 4 metros aquí serían unos 3 metros y la separación de las distancias en Y sería 6 esto es para la parte en planta posteriormente se efectúan los datos que van en el story en la altura fíjense que habla de 5 stories habla de una altura típica del piso y una altura del primer nivel si vuelvo atrás a la planta voy a darme cuenta que 1 2 3 4 5 stories ahora hay que tener muy en cuenta que el número de entrepisos por lo general coincide con el número de niveles pero no son lo mismo cuando hablemos de niveles estaremos hablando o enmarcando todo lo que se encuentra allí por ejemplo columnas las vigas losas correas etc 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 y estaríamos hablando que son parte de un nivel por ejemplo nivel cero pero cuando hablemos del piso podríamos estar hablando solamente del nivel de entrepiso y nos refiriremos a un solo grupo de cosas pero fíjense acá storyboard que es el primero está a 350 y los demás niveles son típicos a 3 metros entonces acá solamente me toca llenar 5 stories o 5 entrepisos las alturas típicas es a 3 metros y la única variación está en la planta baja esta ventana que está acá y esta ventana que está acá las vamos a practicar en el siguiente ejercicio por lo que no podemos no debemos desesperar en base a qué hacer con esto o qué hacer con esto y repito este primer ejercicio solamente es para que podamos identificar estas condiciones y el hecho de que sean todas simétricas nos va a facilitar este trabajo de asimilación de información ok acá no sé si hay alguna pregunta aunque este procedimiento lo vamos a repetir en el siguiente ejercicio en este caso vamos a escoger solamente la construcción de la línea de grid marcando clic acá ok ya voy para allá y posteriormente le doy ok fíjense planta datos en planta en X y en Y y story va a ser en la parte superior cuando hablemos aquí estamos hablando del número de stories fíjense algo acá fíjense lo que explica acá por eso les digo que si van con las presentaciones se van a poder dar cuenta que ya está ya identificado uno número de stories dos altura típica del entrepiso y tres altura del primer nivel es decir altura entre el nivel base y el primer nivel eso es algo que tenemos que tener en cuenta ¿a qué me refiero? voy a poner acá abajo lo que serían niveles este es la planta baja este es el nivel 1 nivel 2 nivel 3 y nivel 4 cuando yo me refiero al nivel por ejemplo nivel planta baja estoy refiriéndome a todo lo que está en el entrepiso más las piezas que están acá que pueden ser columnas o pueden ser muros pero cuando yo empiezo a hablar de una manera distinta y empiezo a decir piso planta baja primer piso y segundo piso un momentico aló bien el mira estoy en curso si quieres te llamo más tarde dale pues ok repito primer piso o piso planta baja o piso base también lo podemos llamar asá aquí base entonces vamos primer piso segundo piso tercer piso cuarto piso y quinto piso y entonces no es lo mismo hablar del nivel 3 que hablar del piso 3 que es este que está acá si si me hago entender ¿no? ¿por qué? porque cuando hablemos de lo que se abarca en el nivel 3 estaríamos hablando de los elementos que constituye todo el nivel de piso y vamos a decir la ciencia cierta pues tenemos que decir que un nivel está compuesto por dos pisos ¿ven? bueno no sé si estuvo aclarada ya la duda que teníamos por ahí ok fíjense esto no esto es bueno aclararlo porque el programa trabaja con ese sistema entonces cuando vamos a extraer datos nosotros tenemos que decir mire yo quiero los datos de el entrepiso 3 entonces tengo que buscar son datos del piso 3 no del nivel 3 eso es algo que hay que estar pendiente fíjense que acá lo explicamos número de pisos número altura típica del piso y botón store ok acá explico que es cada una de estas opciones esto si les digo que se los dejo como una especie de tarea de estas dos no importa estas las vamos a utilizar pero que opciones aparece con este con este con este con este con este con este pero posterior a que terminen el curso porque después que ustedes terminen el curso se van a dar cuenta de que los datos que solicitan acá ya ustedes van a conocerlo ah bueno me solicitan un material me solicitan una columna y todo eso y aún lo puede trabajar pero fíjense algo yo soy de vamos a decir el caso particular que no me gusta utilizar estas herramientas de acceso rápido porque no tengo dominio pleno de lo que estoy modelando y a qué me refiero con dominio pleno de lo que estoy modelando sino que cuando yo llego antes de sentarme en esta computadora a hacer un modelo matemático de cualquier edificación yo primero hago un predimensionado a mano y digo bueno si son de 5 pisos y estoy trabajando en concreto armado bueno voy a comenzar con columnas de 30 por 30 en el primer nivel que es lo mínimo permitido en la norma conveniente columnas de 30 por 30 y entonces digo bueno unas columnas de 30 por 30 normalmente pueden soportar hasta dos niveles de entrepiso entonces los dos siguientes niveles los utilizo con 30 por 30 después bajo un nivel de 35 por 35 dos niveles más de esa misma dimensión y posteriormente voy aumentando la sección transversal en 5 centímetros a medida que me acerco a la base pero eso no se puede hacer a ciencia cierta usando las herramientas rápidas sino simplemente que va a llegar y va a poner una sección transversal en todos los niveles entonces ¿qué produce eso? un retraso del proceso del cálculo porque igual yo tengo que ver después cómo particularizar la sección transversal para cada nivel lo mismo va a suceder con las vigas no todas las vigas en la misma dirección van a tener las mismas propiedades las losas bueno normalmente si las tienen pero eso es un caso particular además dependiendo de la geometría que tenga la edificación ya yo con la experiencia que uno puede tener uno puede ya darse vamos a decir ciertos tips de saber que en algunos sitios tendrá que colocarse columnas cuadradas o tendrá que colocarse algunas rectangulares repito esto va a ser fundamentado en base a la geometría de la edificación y como siempre he dicho esto es un programa que es una herramienta entonces no es lo mismo que usted demuela una pared con un martillo para clavos de madera a que lo derrumbe con una máquina o sea las dos cosas pueden hacer la misma función pero el tiempo que se va a tardar es relativamente diferente y sustancialmente diferente corrijo una uno con respecto al otro entonces desde mi punto de vista y eso es algo que le he transmitido a todas las personas que han hecho el curso conmigo que uno tiene que medir su eficiencia en la cantidad de clips que usted hace con la máquina por ejemplo este si yo hace cinco años hace un modelo un edificio haciendo que digo yo un número arbitrario unos 500 clic y ahora lo puedo hacer en 50 evidentemente el desgaste de uno como persona que trabaja en el equipo es menor pues porque está de una manera mucho más especializada entonces yo estas herramientas en mis casi nueve años de uso que tengo de los software esto siempre la dejo de lado porque prefiero hacer todo desde cero y dejar estas particularizaciones para casos muy específicos ok fíjense acá acá hablamos de un espacio en blanco no tiene líneas de grid aquí la malla en el paso 3 define una estructura porticada en acero y los entrepisos con sofito metálico se activa una ventana adicional para definir tanto los elementos frame como shell ya vamos a hablar un poco de esto el punto 4 que este define una estructura porticada y arriostramientos de aceros entrepisos los considera de sofito metálico se activará la ventana adicional estas por lo general activan otras subventanas ok después definirá una estructura porticada de losas macizas con capiteles ese es para el punto 5 el punto 6 define una estructura porticada y losas macizas con capiteles en concreto pero con vigas parametrales para dar rigidez a esas losas y además en el punto 7 define una estructura porticada y losas con casetones de concreto eso es algo típico de grandes luces ok y el punto 8 define una estructura porticada y losas con nervios de concreto pero en una sola dirección o se pudiese exponer que sea una distribución de masas en dos direcciones ok fíjense que cuando yo introduzco estos datos este debería ser el resultado hasta que llega esa presentación vamos un momento a la parte práctica fíjense acá aquí tenemos tal cual las medidas decíamos que teníamos a ver acá la primera parte 5 5 líneas en X 1 2 3 4 y 5 4 en Y las de X están separadas a 3 metros y las de Y están separadas a 6 metros entonces acá incluyo 5 líneas en X ya ya desde un momento acá 5 4 a 3 metros y a 6 metros ok aquí me hacen una pregunta que si para poder llegar a él debo definir cada parámetro de eso sí para poder llegar a él quién es él no entiendo no entiendo la pregunta a la grid o a alguno de estos submodelos no entiendo ok revisé ahí un poco la pregunta para ver si me puedo te explico un poquito mejor para yo poder entender cuál es la pregunta ok continúo acá 5 líneas en X 4 líneas en Y las líneas en Y están separadas cada 3 metros las líneas de Y están separadas cada 6 metros fíjate que aquí ya ayuda la unidad que coloca y ahora voy con la parte en Y base primer piso segundo piso tercero cuarto quinto piso o primer nivel segundo nivel tercer nivel cuarto nivel quinto nivel que es lo que están solicitando acá número de stories cinco stories la altura típica de esos entrepisos o sea olvidando el nivel base que es este empieza uno dos tres y cuatro niveles de tres metros de altura cada uno entonces acá tres metros de altura y acá tres puntos cinco ojo aquí en mi computador se usa el punto hay que estar pendiente con las personas que su configuración es con la coma ojo vamos a ver acá ok bueno Leonardo ahorita cuando abremos otro ejercicio parecido vas a poder saber lo que es el ajuste de las unidades no puedo echar atrás la ventana ok acá estoy pendiente yo voy a poner coma vamos a vamos a hacer esto yo voy a poner coma yo sé que mi computadora utiliza el punto pero quiero que vean qué es lo que va a suceder cuando se coloque el punto o la coma en las máquinas para que se vea cuál es el error acá se utilizaría yo voy a poner tres coma cinco repito esto me va a generar un error quiero que vean el error cuando yo leo aquí grid on y le diga ok esperar que se evalúe está cargando aquí fíjense lo que sucede acá vean el entrepiso esto que está acá como yo conozco yo sé que mi computadora utiliza el punto como separador de decimales ojo esto es dependiendo de la como esté configurada la máquina yo sé que si pongo tres puntos cinco metros son tres puntos cinco metros pero si yo coloco coma esa coma que está acá no es elemento de decimales de mi máquina y lo omite y llega y me pone treinta y cinco ok eso ténganlo en cuenta de acuerdo a sus máquinas ¿no? si yo voy y fíjense esto voy a salirme aquí un momento voy acá voy a hacer una modificación aquí están las alturas fíjense que acá tengo ¿cuánto? treinta y cinco ¿ve? porque la coma no me la reconoce pero en lo que yo pongo un punto acá fíjense que ya cambia y cuando le digo aquí ok ok ajusta la imagen o sea eso tiene que estar pendiente de su máquina ¿no? cuando algunas sobre todo se nota mucho con el Excel que a veces son puntos y a veces son comas y entonces eso influye también en el sistema de unidades que vamos a generar dentro del software ok estamos todos de acuerdo con eso estamos ya tenemos ese punto ese es un valioso punto allí que hay que estar pendiente de eso de el uso del punto o la coma ok fíjense algo esto es una estructura simétrica en sus direcciones ¿no? fíjense como de manera rápida podemos generar elementos que nos van a servir para dibujar como yo sé que casi todos los que estamos aquí presentes manejamos AutoCAD o sabemos muchas de las herramientas de AutoCAD muchas cosas del lenguaje de AutoCAD se utilizan acá por ejemplo lo que llamamos OXEF TRING que es cortar halagar extender visualizar todas esas herramientas que usamos en AutoCAD acá también se utilizan fíjense presten atención un momento muy muy fijo a mi cursor ese cursor cuando yo me acerque a algún punto de la línea de grid fíjense que se va a activar un snap un punto o una cruz roja que me está diciendo que ese es el punto de grid de 3 no sé cómo esté la velocidad de visualización con respecto a lo que estoy diciendo pero lo estoy dejando estático para que lo puedan ver fíjense que cuando apenas yo me uno al punto al punto fíjense los ejes que intersectan ese punto son los ejes D y 3 es como un punto de referencia para el momento en el que voy a dibujar si yo me cambio de ese punto cuando me muevo para acá fíjense que acá consigo el C2 si la velocidad del internet ha mejorado estos días por eso es que podemos ir viendo a la par todo eso ya es un problema generalizado en todo el país esperemos que se termine de corregir entonces si podemos ver todo eso fíjense que esos son niveles ahora quiero que tengan también en cuenta algo cuando se muevan a través de las pantallas ojo y lo digo porque eso es lo que más va a ayudar acá fíjense que está un azul más oscuro donde dice Plan View Story 5 y acá está uno más claro fíjense que cuando yo coloco mi mainzer fíjense donde tengo el cursor no lo tengo en ninguna de las dos ventanas activas apenas yo coloque el cursor dentro de la ventana de planta me va a ubicar en la ventana lateral derecha un plano azul resaltando en qué plano me encuentro me encuentro en el Story 5 vean que acá hay unas herramientas que son unas flechas estas flechas me permiten subir o bajar de los distintos niveles de entrepiso con respecto al plano me tengo que ubicar y tener activa la planta y bueno voy a bajar a la planta 4 cuando yo baje a la planta 4 fíjense cómo cambia el por el el plano de referencia que está en azul claro y me estaría ubicando ahora que todo lo que yo haga en esta planta se va a ver reflejado en el 3D a mano derecha cuando empiece a bajar nivel 3 nivel 2 fíjense cómo cambia el número aquí planta nivel 1 planta baja entonces yo puedo continuar planta baja se va a saltar inmediatamente al último nivel y así consecutivamente ¿ven? ahora así como yo veo la planta esas tres estas herramientas de visualización se utilizan aquí esta que está acá este 3D por ejemplo si yo estoy en esta ventana que momentáneamente está en planta cuando yo le diga 3D me va a dar esta visual cuando yo le diga planta me va a salir un cuadro de diálogo donde me va a preguntar a cuál planta quiero ir directamente y cuando hable de elevación me va a hablar es de los pórticos me dice usted quiere ver el pórtico A el B el C el D ¿cuál quiere ver? fíjense esto yo voy a venir acá planta activo en esta planta y le voy a dar 3D ¿ven? como automáticamente cambia la visual del modelo y fíjense que puedo tener varias 3D ¿por qué? porque estas ventanas estos botones solamente van a ejercer y van a tener influencia en la ventana que está activa por ejemplo si yo quiero llevar a planta este lado si no estoy parado activándola haciéndole clic sobre esa ventana no va a lograr nada igual acá cuando yo le diga planta fíjense que ahora está el menú y me dice el story 5 story 2 1 pase aplico lo doy ok y fíjense que ya vuelvo a estar en la planta la elevación es algo similar que es esta que está acá me va a hablar de ABCDE 1, 2, 3, 4 que son los ejes de los pórticos que tengo por ejemplo si yo me paro en el pórtico A ahora fíjense lo que sucede cuando me paro solamente coloco el cursor sobre la ventana elevación de vista A fíjense como en el 3D me indica en dónde qué es lo que estoy visualizando en ese plano ¿si? entonces las flechas que anteriormente utilizaba para moverme de arriba hacia abajo o viceversa también las puedo utilizar para moverme a través de los planos viceplano B todas son B 1, 2, 3, 4 B C no se ven ventanas adicionales como ventanas adicionales yo tengo dos ventanas nada más activas no sé a qué te refieres igual si cerra hasta una ventana las ventanas adicionales se hacen en este plus que está acá que venía a explicarle ya le hice una nueva ventana y generará otra ventana ok fíjense aquí entonces estas flechas van a servir para moverme a través de los distintos pórticos ya sea los que están en la dirección x o los que están en la dirección y ahora ok no, 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 no ok explico acá cuando yo de aquí tenemos tres herramientas cuando aplico la 3D no se despliega nada hay una sola variación no hay variación una sola visual 3D ahora este símbolo que está acá que tiene una rotación yo puedo presionarlo y dejar presionado el botón izquierdo del mouse y poder girarla como yo quisiera 360 grados en cualquier dirección pero si quedo de cabeza por ejemplo que estoy aquí dejándolo de cabeza y quiero volver a restituir a la forma 3D original solo aplico 3D y él lo va a solucionar bueno entonces cuando utilicen la planta para ver los niveles de entrepiso o la elevación para poder ver los pórticos necesitan darle la ventana fíjense que se activó le di planta y se activó una sub ventana donde me solicita cual planta quiero ver si es el nivel base el story 1 el story 2 el story 3 el story 4 dependiendo cual sea el caso yo selecciono una fíjense que no puedo seleccionar más de una es una a la vez le digo ok y automáticamente me pasa a la ventana entonces cuando yo voy a la elevación vengo acá también se me despliega un submenú donde me indica cual es el plano que yo quiero visualizar por ejemplo el plano A le digo ok y ahora me encuentro en el plano A ahora fíjense cual es mi recomendación principal haga que coincida las líneas de grid con los planos estructurales cuando yo digo los planos estructurales que son los ejes de columnas recordemos algo y es algo que yo siempre digo el arquitecto coloca son ejes arquitectónicos que no necesariamente son los ejes estructurales hay una diferencia entre ellos ellos utilizan los ejes para poder dar referencia acerca de los espacios que están colocando y nosotros como ingenieros para evitar producir daños dentro de la arquitectura nosotros tratamos y hacemos coincidir los ejes estructurales con respecto a los ejes arquitectónicos ahora eso no todo el tiempo es viable entonces uno puede hacer los cambios ¿si? y colocar otro eje de columnas otro eje de vigas donde vayan a pasar las vigas muros etcétera 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 entonces mi recomendación es que aquí en el modelo se construyan las líneas de grid coincidiendo con los ejes estructurales ¿por qué? porque si no no voy a poder visualizar los distintos planos o pórticos de la estructura por ejemplo suponiendo que estas líneas grises son ya elementos cuando yo tenga diagramas de momento acá o algún diagrama de fuerza axial no lo voy a poder visualizar si no estoy parado en el pórtico correspondiente ¿si lo ven? si yo no tengo una línea de grid que me permita visualizar o pararme sobre ese plano no voy a poder ver los diagramas de momento acá ni acá ni acá ni nada porque no existe la visual para visualizar el efecto en ese pórtico por eso siempre se hace coincidir los ejes con respecto a la configuración estructural no sé si se me entendió eso claramente ok fíjense vamos a pasar al ejercicio número 2 que sería capítulo 1 presentación número 2 ejercicio número 2 presentación 3 que está acá eso está entre el material de apoyo allá ahora vamos a hacer lo mismo con las líneas de grid solo que vamos a usar distancias asimétricas acá vamos a tener unos 4 metros 5 metros 4 metros 6 metros tenemos 1 2 2 3 4 5 líneas en X y tenemos 1 2 3 4 5 líneas en Y 3 de cuánto variables de 5 de 4.5 de 4.5 y de 3 metros en vertical en vertical tenemos los mismos variaciones primer nivel segundo tercero cuarto y quinto nivel 5 niveles o 5 stories que están a 3.50 3 metros 3 metros 3 metros 3 metros y el último nivel es más elevado y es de 4 metros entonces fíjense que las condiciones acá son más propias de una edificación entonces continúo vamos a caer en la misma ventana simplemente que ya vamos a activar el espaciamiento al gusto que está acá y me va a permitir poder utilizar esta ventana este botón que anteriormente estaba desconectado estaba en gris así como se encuentran estos acá y para la parte vertical también al yo marcar acá se desactiva estas herramientas que están acá y se activa un nuevo todo ¿ven? después vamos a poner acá un momento voy a llegar hasta este punto voy a llegar acá voy a decir que voy a construir un archivo nuevo y aquí un amigo que había llegado tarde y no pudo verlo del sistema de unidades fíjense acá ya yo había asignado sistema métrico entonces él siempre se va a guardar por defecto en los modelos entonces yo acá voy a asignar las unidades del sistema métrico acá sistema de base de datos de la sección de acero código de diseño de acero código de diseño de concreto después que yo haya asignado o dado valores acá yo le digo ok y vuelvo a caer en esta ventana y ahora fíjense acá les voy a dar uno como ya dice de los grandes secretos que da el tener mucha práctica fíjense acá acá me dice que por defecto tengo cinco líneas en X y cinco líneas en Y entonces yo me puedo venir acá y marco el cinco y el cinco como que si yo fuese hacer una distribución uniforme de ocho metros ojo fíjense este truco si yo marco cinco y cinco cuando yo me desactive y por lo que quiero poner distancias que son asimétricas le doy clic acá esto se tacha pero queda guardado que eran cinco y cinco entonces cuando yo le diga editar datos de la línea de grid en planta quede clic acá en esta ventana fíjense que tengo uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro y cinco fíjense esto si yo cambio acá y le digo que son ocho a pesar de que no voy a usar esta ventana cuando haga clic acá y vuelvo a poner acá tengo uno dos tres y cuatro y de aquí para acá tengo ocho líneas eso es para uno ayudarse yo por lo general pongo aquí cinco y cinco si después que yo configuro acá vuelvo a hacer clic acá pierdo el trabajo que haya realizado lo mismo pasa con la parte vertical si son cinco niveles que están allí cuando yo le diga que son distantes o sea asimétricas tengo que dar clic acá se desactiva esto que está acá pero cuando le diga que quiero editar los datos de la altura fíjense uno dos tres cuatro y cinco niveles ahora fíjense acá estos stories no son niveles un nivel dos tres cuatro cinco si en cuenta la base nivel planta baja piso uno piso dos piso tres piso cuatro entonces fíjense que cuando él está diciendo ahorita se refiere a esta parte piso base piso uno piso dos piso tres piso cuatro y piso cinco y eso se ve reflejado acá fíjense aquí acá están los pisos piso uno piso dos piso tres piso cuatro piso cinco corrijo piso base o sea piso cero o planta baja también dependiendo como lo llamemos piso uno piso dos piso tres piso cuatro piso cinco pero nivel uno que está constituido por este y por este nivel dos que está constituido por el story uno y el story dos nivel tres que está constituido por el nivel dos y el nivel tres nivel cuatro entre el piso entre el piso cuatro y el piso cinco y el nivel cinco que está entre el piso cuatro y el piso cinco ¿Ven? Aquí se nota más la diferencia de lo que tenemos allí. ¿Ven? ¿Todos ok? ¿Sí se me está entendiendo esta parte? De todas formas, aquí tengo la ventana. Voy a quedar acá. Y regreso a la presentación. Acá. Cuando yo desactivo acá, piso 3, se va a desplegar esta ventana, que tiene una cantidad de valores allí. Por ejemplo, aquí está hablando. Un momento acá atrás. El 1. Nombre de la grid. El punto 2. Origen de coordenadas. El punto 3. Rango de visualización. Punto 4. Puntos de referencias adicionales. Estos que están acá. Queda en negro la pantalla. Ok. Acá. El punto 5. Tamaño de la burbuja de identificación. Eso se coordina acá. 6. Gráfico de referencia. 7. Distribución de espacios en la dirección X. Fíjense que aquí dice X grid data. Y acá el 8 espacios en Y. ¿Ven? Entonces, acá. Va a salir un momento de la presentación. Y vamos al programa. Entonces, voy a meter acá. Editar grid data. Entonces, fíjense. Acá, yo le puedo dar cualquier nombre. Grid, por ejemplo, edificio principal. O dependiendo, pues. Ese grid 1 yo lo dejo siempre por defecto. Acá. Como estoy inicializando el software. Este origen de coordenada XY siempre lo va a tomar acá. Fíjense que cuando en X tiene la coordenada 0. O sea, A tiene 0. Y el 1 tiene 0. Entonces, si el 1 comienza en 0. Y el A termina en 0. Este punto que está acá. Que estoy marcando en azul. Sería el de origen X 0, Y 0. Acá, cuando me habla del rango de visualización. Este botón está desactivado. Porque ni siquiera ha arrancado el modelo. Pero esta ventana yo puedo tener acceso después. Entonces, yo le puedo decir a él. Visualiza solamente. Lo que está entre el piso, por ejemplo. De entre el piso 5. Y el piso 3. Entonces, dice. Bueno. ¿Qué tan útil puede ser esto? Bueno. Simplemente imaginen. Que tienen un contratico. De una torre. De unos 40 pisos. Entonces, cuando te empieces a dibujar. Se le empiezan a acumular las rayas. Entonces, usted dice. Bueno. Yo si yo voy a trabajar ahorita. Nada más en el sector. Entre el piso 3. Y el. Entre el piso 40. Y el 25. No quiero ver lo demás. Porque me estorba. Usted puede usar esta opción. Donde va a ocultar. Parte del modelo. Eso simplemente es para ayudar a dibujar. Y a visualizar más fácilmente todo. Ok. Acá. Puntos y planos de referencia. Son para colocar planos. Entre los niveles de piso. Eso lo vamos a usar más adelante. Con una aplicación especial. Para que no nos olvidemos. Acá. Donde se refiere a bubble size. Al tamaño de la burbuja. Es a esta burbuja. Que está acá. Donde se encierra el número. Que a veces es muy grande. Y. Fíjense. Aquí tenemos dos opciones. Ordenar. De acuerdo. A ordenadas. O sea. A coordenadas. Y. O. A espacio. Entre. Ejes. Ahora fíjense. Si yo me voy. A la presentación acá. Yo puedo decir. Que las coordenadas son. Aquí cero. Aquí cuatro. Aquí nueve. Aquí. Trece. Y aquí. Diecinueve. Bien. Por coordenadas. Entonces. Yo tendría que venir para acá. Y colocar. Cero. Tres. Creo que es tres. Cero. Cuatro. Nueve. Cero. Cuatro. Nueve. Trece. Diecinueve. Diecinueve. Y diecinueve. Fíjense que a medida que yo. Voy. Cambiando los componentes. La imagen se va actualizando. Ojo. Es. Referencial. Pero. Fíjense que hay algo que nos puede ayudar. Por ejemplo. Fíjense que aquí. Fue se yo poner. Bueno aquí. Dos punto nueve. Y coloco dos coma nueve. Fíjense lo que va a suceder. En la imagen de referencia. Ven. Como se ha distorsionado. Acá. Pero ahí sería. Dos. Punto. Nueve. Por ejemplo. Ven más pequeño. Es diferente. Aquí seríamos. Dos. Entonces. Me tira. Cuatro. Ok. Fíjense. Eso es. Sola. Y únicamente. Para poder. Cambiar. La posición de los ejes. Pero. Tendría que hacer el trabajo de sumarla. Por lo general. Voy un momento para allá. Damos un chance. Acá. Fíjense algo. Explico cuatro. Quince. Cuatro. Cinco. Cuatro. Seis. Los espaciamientos. Son los que por lo general. Hacen. Los arquitectos. Entonces. Para facilitar mi trabajo. Yo le voy a dar acá. Espaciamiento. Fíjense como cambia acá. Cuatro. Espaciamiento. Y empiezo a colocar de esta manera. Los ejes. Por ejemplo. Ya yo sé. Que entre. A. Y B. Hay. Cuatro metros. Después. Entre B. Y C. Hay. No recuerdo bien. Un momento acá. Cuatro. Cinco. Cuatro. Seis. Cuatro. Cinco. Cuatro. Seis. Esos son los espacios. Que hay. Correjo. Hace el tiempo. A. B. C. Y D. El espacio aquí es cuatro. Aquí cinco. El espacio es cuatro. Falta el E. Que sería seis metros. Y esas son las separaciones. Entonces fíjense como vamos a leer acá. Aquí. Entre A y B. Hay cuatro metros. Entre B. Y C. Que es este que está acá. Hay cinco. Entre C. Y D. Hay cuatro metros. Y entre Y. Y E. Igual a seis. Que es este más raro que está acá. Y el último valor. Del último eje. Siempre será cero. ¿Sí? Entonces fíjense. Acá. Esto ya está ajustado en X. Ahora vamos a ajustarla. En Y. En Y. Las distancias son. De. Uno a dos. De dos a tres. Y de tres a cuatro. Y de cuatro a cinco. Tengo tres. Cuatro. Cuatro punto cinco. Y cinco. Entonces yo vengo para acá. Entre uno. Y dos. Tengo tres. Y fíjense. Presten atención. En. Cómo va a cambiar. La perspectiva de este cuadro. Cuando yo cambio el valor acá. Vean acá en el cuadro. Cuando yo me cambio de ventana. Él se actualizó. ¿Ven? Tres. Después viene. Cuatro. Cuatro punto cinco. Y cinco. Entonces vengo. Entre uno y dos. Va tres. Entre dos. Y tres. Va cuatro. Entonces. Entre tres. Y cuatro. Va a valer. Cuatro punto cinco. Y entre cuatro. Y cinco. Va a valer. Cinco. ¿Ven? Cuando hago clic. Se actualiza. No sé. Irina. Si que puedes ver bien. Lo que acaba de ocurrir. Entonces. Acá. Esa forma de trabajar. Solamente es válida. Porque tengo activado. Este valor que está acá. Lo importante. Es darse cuenta de algo. Si usted está colocando. Por espacios. El último valor. Siempre tiene que ser. Cero. Pero. Si usted está escogiendo. Por ordenadas. El primer valor. Siempre va a ser. El cero. De referencia. Espaciamiento. Con coordenadas. Normalmente trabajamos. Con espaciamiento. Eso. ¿Ven? Para facilitar. Ahora. Fíjense algo. Fíjense que en este caso. La esfera. La burbuja número uno. Se solapa con la número dos. Eso va a ocurrir. Entonces. Deberíamos disminuir. Del tamaño de la esfera. Lo voy a poner. Unos 500 milímetros. Cuando yo me salte. De esta ventana. Y haga clic. Sobre otra. Fíjense lo que va a actualizar. El dibujo. ¿Ven? Ahora los ejes. Que está como. Ya no está ese solape. De la imagen. Ya está como refrescada. La opción. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Perfecto? Fíjense. Este trabajo. Es el único trabajo. Que usted va a hacer. Toda. La. Eternidad. Que trabaje. No solamente con este software. Sino con todos los software de cálculo. Siempre hay que establecer. El patrón. De ejes. Que hay. Y entonces. Esta. Opción. Que estamos haciendo. Es la opción. En que. Usted. Más va a trabajar. A lo largo. De toda la carrera. Y la más. Utilizada. ¿Ven? Entonces. Fíjense algo. Esto que está acá. Es solamente. Para la planta. Y. Estas opciones. Que están acá. Y acá. Las voy a dejar. Para. Usarlas en otros. En otro ejercicio. Aquí. Donde dice. Inicio rápido. De una nueva. El grid. Fíjense que tenemos. La grid. Uno. Si yo le doy. Clic acá. Me va a pedir. Ya. Un momentico acá. Voy a mover esto. Voy a decir. Lo que de aquí. Un momento. Voy a mover esta ventanita. Para acá. Vuelvo a decir. Editar. Voy a mover aquí. Y si yo digo. Quit. Start. New. O sea. Nueva. A grid rectangular. Le doy clic acá. Y fíjense. Que me solicita. Número de líneas. En X. Está acá también. Número de líneas. En Y. Está acá también. Espacios. En X. Espacios. En Y. Como quiere que se enumere. En X. Que usted le dice. La letra A. Y de izquierda a derecha. O. Que en Y. Utilice con 1. Y comience. De abajo. Hacia arriba. Eso es para incluir. Otra grid. Entonces. Quiere decir. Que dentro de un proyecto. Usted puede tener. Varias grid. O varios ejes de referencia. Por ejemplo. A mí ya me ocurrió. El caso. En el que tenía. Una edificación. Que yo mismo estaba. Dividiendo en módulos. Entonces. Acá. Era parte de la edificación. Y después venía una parte. Que era así. ¿Veis? Entonces. ¿Qué hice? Incluí una. Grid adicional. Girada. Unos. Treinta y tres grados. Ese era el caso particular. Del proyecto. ¿No? Después se lo puedo mostrar. Cómo quedó eso ahí. Entonces. Fíjense esto. Configurado acá. Por espaciamiento. Cuatro. Cinco. Cuatro. Seis. Tres. Cuatro. 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 Tamaño de esfera de 500. Ok. Ahora. Me falta definir la altura. La altura. Que está acá. Se divide en. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ventanas. Y comienzo. Fíjense. Lo primero. El story. Es. Que usted puede dejarle ese nombre. O. Lo altera. Mi caso particular. Me gusta poner. Por ejemplo. Nivel. Cero. Más. Cero. 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 Coloco. N. Más. Vamos acá un momento. Tres. Punto cinco. Tres. 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 Y cuatro. Vamos a poner primero las alturas. Tres. 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 Y el último cuatro. Entonces. Estas alturas que están acá. Fíjense que no comienza acá. Si no comienzas acá. Entonces ya lo pone aquí. Tres. 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 Y aquí. Es la sumatoria. Tres. 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 Que este que está acá. Azul. Son. Tres. 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 9.5, 9.5 más 3 son 12.5, más 4, en este caso, 16.5 total, que son los 16.5 que están acá. Entonces, fíjense, acá voy a enumerar y le doy el número 3.5 M, más, en este caso sería 6.5, acá. Este sería el nivel más 9.5, 50 metros, con dos decimales siempre. Ok, y aquí pongo N, más, 12.50, M, y aquí N, más, 16.50, M. Entonces, para aclarar, acá son nombres, y yo puedo poner el que yo desee. Normalmente, utilizo esto para referencia. Después, esto que está acá, son las alturas del entrepiso, por ejemplo, entre el nivel 0, entre el piso 0 y el piso 3.5, se tiene la altura de nivel 3.5. Entre el piso 3.5 y el piso 6.5, se tiene la altura del nivel igual a 3 metros. Aquí hago y resalto el hecho de que estos son pisos y que son distintos a los niveles. Esto que está acá, está en gris, no se puede modificar porque es en base a lo que se coloque acá. Y estas opciones que están aquí, por ejemplo, aclarado todo esto, niveles y la sumatoria de los niveles. Ahora, acá, se los voy a saltar aquí en la parte inferior de la ventana. Tenemos dos ventanas, que ahorita no están activas porque no he salido de la construcción de la línea de gris. Acá, son las unidades, esto, LG referencia y esto que está ahorita borroso, son para aplicaciones de un piso o, 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 o. O sea, todos los pisos. Va a decir, one story, all story. Y eso es, ¿por qué? Vamos a ver en este momento. Esto que está acá. Bien Llamado Master Story O Piso Maestro Fíjense que todos dicen no Y este dice solamente Este dice yes Un Master Story es Un piso Que se puede utilizar De patrón Para los pisos similares Bien Entonces Que sucede Acá Cuando digo yes Del Master Story Mi piso maestro Es el piso N más 1650 Y tengo por defecto Que el nivel El piso 12.5, 9.5 6.5 Y 3.5 Tienen por defecto Este piso maestro Que obtengo yo con esto Si cuando yo voy a dibujar La estructura Tengo activado Acá La mano derecha Aquí en la parte inferior Resaltando toda esta esfera azul Aquí Tengo activado Pisos maestro Que tengo que hacer yo Todas las modificaciones Que yo me haga En el piso En el nivel 16.5 Se van a ir haciendo Automáticamente En los otros niveles Esto lo vamos a ver Con una aplicación Mucho más sencilla O sea un ejemplo didáctico Que pudiese ser este mismo Lo voy a dejar como piso maestro El 16.5 Y los demás niveles Son pisos similares Ahora La pregunta que siempre me hacen es ¿Puedo tener más de un piso maestro? Sí Puedes tener más pisos maestros Y cuando usted llegue Ahora Acá en el similar Si le das doble clic Tarde de aparecer Los dos elementos Que tienes Como maestros El de 9.5 Y el de 16 Eso es cuando tenemos Múltiplos niveles Por ejemplo Un edificio con 50 pisos ¿Ve? O que no tenga ninguno Ahora Esto que está acá Es El nivel de solape Del splice Del solape Del acero Fíjense Yo recomiendo Siempre Dejar esto en no No asignar Ningún valor acá Ni ningún valor acá ¿Por qué? Porque Esto lo que está haciendo Es lo siguiente Supóngase que esto es una columna Aquí está Un nivel de piso Aquí está el otro nivel de piso Aquí está el otro nivel de piso Evidentemente En algún punto Yo voy a tener que empalmar Estos aceros Acá está Acá está O aquí Y después aquí Entonces Aquí me está preguntando Si en alguno de estos niveles Ocurre esto Ahora Esto solamente Lo sé yo Si estoy evaluando Una estructura existente Porque no hay forma Que yo tenga Una estructura nueva Y sepa Dónde va eso Entonces ¿Qué pasa? Hasta que yo no Calcule la estructura No voy a saber Dónde está el despiece Y si no sé Dónde está el despiece ¿Qué sucede? No tengo nada ¿Sí? Ok Este punto Que dice aquí Una medida Me está pidiendo Es la ubicación De esto En donde De ese nivel Está ubicado Ese valor Entonces Si el cálculo es Recuerda Si el cálculo Es Una edificación Nueva Deje Esto Así como está No se meta Con el Esto Ni le dé valores Ahora Si usted está evaluando Una estructura existente Y usted Aquí Tiene los planos De esto Y está seguro De que todo Está colocado Como está en el plano Podrá Incorporar Estas medidas Dirá Bueno En el piso 9.5 Hay un empalme Le digo que sí Y le doy la altura Eso es todo Pero Eso realmente No va a tener Mucha influencia En estos casos Entonces fíjense Definí El nombre Del piso Ojo Repito El nombre Del piso Las alturas De los entrepisos Ellas se van A ir sumando Voy a poder saber La altura total Del edificio Y defino Si es un piso Maestro O Es un piso Similar Acá Asigno Si hay algún Solape En ese nivel Y esto sería La altura Del solape Bien Todo claro Perfecto todo ¿Alguna duda? No se preocupen Ni Ni duden En hacer las preguntas Precisamente El chat Está para eso Para yo saber Que están al tanto Y que todo el mundo Está entendiendo Porque no tengo Ningún problema En volver atrás Y explicar Ok Acá cuando yo le diga Que ok Ojo No vuelva a hacer Clic acá Ni vuelva a hacer Clic acá Porque si no Perderá lo que Acaba de hacer Entonces fíjense Voy a darle clic Otra vez Acá Y le digo Ok De esa manera Habré definido Esto Que está acá Algunas veces Este valor No le sale A algunas personas Ok Ya vamos para allá Si hay otro nivel Que es el de La sala de máquinas Es representativo Si Ojo Recuerda que La crib Si tú tienes Una sala de máquinas Acá arriba A ti te gustaría Ver Que va a haber En ese techo Por ejemplo Un nivel superior O Ver Que ese pórtico Por ejemplo Lo vamos a hacer acá La pregunta Que está haciendo Jorge Por ejemplo Supone que el cuarto De máquina Va a estar acá Entre el eje ¿Qué número es este? No veo bien Voy a cerrar esta ventana 3D Esto que está acá Puedo hacer zoom Con esta lupa O con el mouse Entre el eje C y D En C y D Y entre 3 y 4 Este es el área Si yo me voy Al pórtico 3 Pórtico 3 Acá Si quiero volver A poner la ventana 3D Agrego aquí La ventanita Se les va a activar Espera un momento Lo que pasa Que tengo la ventana Extendida Y no van a ver Lo que se despliega Aquí a mano derecha ¿Ven? Se despliega esta ventana Y le digo Agrega Una nueva ventana Y de esa manera Tendré la otra Entonces fíjense Acá Tengo el 13 Si yo tengo Un nivel Que sea la sala de máquina Debo generar Voy a poner acá Una línea de grid Adicional Aquí arriba ¿Para qué? Para que yo pueda Visualizar Posteriormente Dos cosas Que en el pórtico Que en el pórtico Bueno el pórtico Lo voy a poder ver Porque si está Exactamente Donde está parado El pórtico 3 La sala de máquinas Se va a ver Pero Bueno Torcidísimo Pero ¿Qué va a suceder? Esta losa Que está acá No voy a poderla Ver en planta Por lo tanto Debo incluirla Eso no va a estar Demás Lo mismo sucede Si el techo Es a dos aguas Y eso se lo voy a explicar Con mayor detalle Porque si el techo Es a dos aguas Debería estar aquí Incluido Dentro de un mismo nivel Porque si no Da un error Pero para eso Tenemos un ejercicio Específico Para poder Hacer esto Ok ¿Clara la pregunta? Jorge Perfecto Ok Bueno Fíjense Acá Voy a Conversar Lo que habíamos hablado De los One Story Fíjense que acá La ventana derecha Cuando despliega Fíjense que dice One Story O Story Similar Story No sé si se ve Voy a Volver la ventana Un poquito más pequeño Para que puedan ver Aquí en la ventana Donde estoy moviendo el cursor Ahí está Despliego Y dice Un Story O Story Y Similar Story Fíjense Voy a trabajar Con lo que llaman Similar Story Recuerden Que yo había asignado Que el piso O el último nivel Era El piso Más esto Entonces Yo voy a hacer aquí Algo rapidito No No importa esto acá Yo lo que quiero que vean Es Lo que va a suceder Aquí en 3D Si yo le digo En 3D Que yo quiero Que estos elementos Que están acá Sea Fíjense Como se Empiezo a ser acá Déjeme colocarle Aquí una visual Acá Fíjense En 3D acá Si yo le digo Coloca uno acá Fíjense Como va a ir colocando En todos los pisos ¿Por qué? Porque estos pisos Son similares Al piso Donde estoy haciendo Cambios ¿Ven? Fíjense Que solamente Hago clic Es más Lo voy a poner acá También Solamente hago clic En un piso Y lo pone En los otros similares Si yo llego Y pongo una viga Voy a poner viga En todos los niveles Eso es porque Es el similar story Si yo por casualidad Le hubiese dicho Y voy a cambiar Aquí rápidamente Que uno de ellos No era similar Que es el 9.5 Fíjense Lo que va a ocurrir Voy a borrar Todo esto otra vez Ya les voy a decir Como Entra esa ventana Ahorita Vamos por parte Un momentico Ahora Sigo estando En similar story Aquí en la parte inferior Y ahora voy a hacer Elementos En el piso maestro O sea Cuando llego en el piso maestro Fíjense que Afecta Todos los niveles Excepto Donde le dije Que no era similar Al piso maestro Entonces Esto puede ayudar A dibujar A dibujar No sé si tienen Alguna pregunta Aló Mire Estoy en un curso online No la puedo atender Ahorita Si estoy en mi casa Pero Bueno Escríbele a Ang Para que ella te la baje Dale Ande Angeli 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 Que Adriana Vení a buscar Al acto Ok Fíjense algo Lo del similar Va a depender Del piso maestro Si yo interrumpo un momento Aquí Augusto Un momento Amigo Jorge Augusto Moral No me puede escuchar Ni ver Ok ya está listo Fíjense Lo que estoy hablando Es que El piso maestro Es el que va A determinar Que va a suceder En los pisos Similar Puede ayudar A dibujar Pero Tiene Como decir Es contraproducente Porque por lo menos Las columnas que dan En el nivel 16 No son las mismas En el nivel planta baja ¿Ven? Entonces Eso se va a ver afectado Ahora Eso Mosca con esto Ten pendiente ¿Por qué? Porque si yo llego Y le digo Oh story No importa En Qué nivel esté Si es similar O es Maestro Todo lo que yo haga En ese piso Va a afectar A todos los niveles Todo porque me dice All story Si yo hago una columna acá Se afectará A todos los niveles Si yo hago Todas estas columnas acá Dice que afectó A todos los niveles Se me hizo además Entonces Ojo Eso a veces Puede generar problemas Porque no son No es lo que quiero hacer En un solo nivel Sino que Cuando tengo que estar Mayormente en One story ¿Por qué? Porque Es lo que yo digo De tener mayor dominio De lo que estoy haciendo Porque ya yo voy a poder decir Y especificar Que la sección Que están en este nivel Por ejemplo 30 por 30 Y le voy a decir Bueno 30 por 30 Lo mantengo hasta acá 30 por 30 Igual Pero después vengo a 35 por 35 35 por 35 Y aquí 40 por 40 Y aquí 40 por 40 ¿Ok? Entonces fíjense Entonces fíjense Si después Que ya yo hice Esas líneas de grid Me percato De que tengo un problema De que las hice Una más grande O una más pequeña Como en el caso Del que puse el coma Y quedó la altura mayor ¿Qué sucede? Yo puedo dar Botón derecho Y me dice Agregar o modificar Las líneas de grid Si lo ven Estamos bien En el tiempo Del lenguaje Y la visualización ¿Por qué? Porque cuando yo Debo botón derecho Y le digo Modificar líneas de grid Tengo dos opciones Puedo Modificar la planta Acá Y decirle Modificar Y caigo de nuevo En la ventana De coordenadas Que quiero Y fíjense Que ahora Si me salen Activas Los ejes De referencia O sea Para cambiar La posición Al 0 Y para visualizar Fíjense Que acá me dice Visualizar Entre el nivel 16.5 Y el nivel 0 Claro Estoy visualizando Todos los niveles Pero yo puedo Cambiar esto Visualizar Entre 0 Y el 6.5 Cuando yo le digo Aquí ok Y le digo ok Fíjense lo que ocurrió Ocultó Lo que hay En los demás niveles Ojo No los borra Los oculta Y eso es para simplificar El trabajo del dibujo O sea para poder hacer Venir a hacer un clic Más detallado Eso se puede volver a restituir Le vengo otra vez Modificar grid Que voy a modificar Acá Acá Y decirle Que sean Todos los pisos ¿Ven? Cuando yo le diga Aquí ok Refresco la imagen Fíjense Como ya se Restituyeron Todos los pisos Lo mismo pasa Con las alturas Si yo le digo Modificar la grid Acá Ahora le voy a decir Modifica Los niveles Fíjense que acá Yo podré Modificar Las alturas Que tengo Ya establecida Bueno El último nivel No era 4 metros Sino 5 metros Entonces usted Altera aquí 5 metros Le dice ok Refresca la imagen Y fíjense que ya tiene Mayor altura En el último nivel Y También puede ocurrir Lo siguiente Digo No Tengo otro problema Peor Me comí Un piso Me salté Un piso No es hasta El 16.50 Sino es Hasta El 19.50 Me faltó Un nivel Acá La parte superior Entonces Me digo acá Y digo Agregar Un piso Le clic acá Y fíjense Que lo agrega Justamente acá ¿Verdad? Entonces Ahora Que este se llama Story 1 Fíjense Voy a repetir El procedimiento Cancelar Cancelar Y vuelvo a meter Acá Vamos a suponer Que se me olvidó Un nivel Ese nivel Que está acá Yo le digo Agregar un piso rápido Lo va a colocar Inmediatamente En la parte superior En la parte superior En la parte superior Y entonces Yo puedo llegar Y Modificar acá Darle otra vez El nombre Que yo quiera Por ejemplo N más 19 O N más 20 50 Y continuar Con mi trabajo Pero también Puede pasar Lo siguiente Que el nivel Que yo Me consumí No es el Que está aquí arriba Sino uno Que está Entre estos dos ¿Verdad? Para eso Yo también Puedo venir En Editar Y fíjense Que acá En editar También tengo Editar Stories Y caigo En la misma Ventana ¿Verdad? También puedo Llegar Y decirle Por acá Vamos a ver Lo que pasa es que Anteriormente Traía una ventanita En la que Uno la podía Decir Entre cuál Y cuál A ver si Recuerdo Que era acá Acá Aquí le quito El nombre A todos Para mí Este es 950 Digo Ok No Siempre lo agrega Lo último En la versión Anterior Si permitía Agregar Niveles Entre otros niveles Eso es con En los otros Etaps 9.5 Si permite Hacerlo En este No puedo ¿Ven? Pero bueno Se reedita Todo lo que Está allí Y no habría Ningún problema Bueno Este ejercicio Yo creo que No lo podemos Sacar más El jugo Hasta aquí Podemos llegar En este ejercicio Yo no sé Si hay alguna Pregunta Con respecto A esto El 9.7 Si trae Esa opción Déjenme ver Por aquí Si me da chance De abrir uno Para que se den cuenta Las versiones Por lo general Varía Es En cuanto A la Interfaz Voy a abrir La versión 9.7 Para que vean La diferencia Entre una ventana Y la otra Acá Este es El ETAPS 2013 Y este Es El ETAPS Del 9.7 El sistema De unidades Se define Aquí en la parte Inferior Ya no se despliega Un cuadro Con unidades Cuando le digo Nuevo Le digo Que Voy a hacer Uno nuevo Aquí Esto es para hacerlo Por defecto Esto es Para importar Un archivo Propiedades De un archivo Esto es para Propiedades Por defecto Y cuando le dice Que no Acá Fíjense Es prácticamente La misma ventana Número de líneas En X Número de líneas En Y Espacio en X Espacio en Y Lo mismo Que las alturas Exactamente Lo mismo Y aquí Se le dice Grid Y define La grid Pero fíjense Que acá Es lo que yo decía Que acá Tengo Estas ventanas Aquí A mano derecha Le puedo decir Editar la grid Y me abre X y Y Fíjense Solamente X Y Por ordenadas O por espacio Es prácticamente Lo mismo Pero Lo que me refería Era que Acá Yo podía Editar el piso Y decirle Insertar piso Entonces Cuando yo le decía Insertar piso Yo le daba la altura Le decía Abrelo Tres metros Y pues le decía Mira Arriba Above Del piso 2 Y lo voy a llamar Piso Adicional Por ejemplo Entonces Le decía yo acá Rágalo Entonces acá Fíjense que en el story 4 Story 3 Y después venía el piso adicional Esta opción No la trae El 9.7 Esto es solamente De Me apuesta siguiente Inferior El 2013 No lo trae No lo trae Las opciones Aquí Ya estas son Otra cosa No No lo trae No lo trae Solamente Lo agregue En la parte superior Ok O sea Si hay alguna pregunta Si lo trae Ah bueno Aquí estamos Jolgando todos Yo normalmente No me No me entro Mucho en esa parte Acá Por altura Y no por nivel Vamos a ver acá Ok Por altura Aquí si no Se le deja agregar Como ve Por donde dice aquí Por elevación Ok Si si Clic derecho Acá Ah dice por aquí Ya 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 Por aquí Esto es para cerrar Va a tapar La visibilidad Ah ya ya Acá Para esta No aparece No aparece No aparece Acá Ah bueno Ya 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 me acordé Lo que hice Es que Por ejemplo Para agregarlo Me meto acá Me meto aquí Modificar Y aquí Puedo darle Botón derecho Y lo agrego Sobre esto Puede ser para acá arriba Claro Ya no me sale Un botón directo Si es verdad Acá Puedo incorporar De una vez Directamente Sobre quien Lo quiero agregar Empecé por altura Aquí Bueno Le dije que lo pusiera En el último nivel Ok Muchas gracias Así estamos Estoy pendiente De que todos Están al tanto Todo el mundo Está revisando Si Ok Muchas gracias Jorge Ok Fíjense Eso es para Agregar niveles Adicionales Ok Ok Acá Sí Fíjate lo que estaba Hablando Acá Voy a darle aquí Control Z Y control Z Aquí Cuando yo quisiera agregar Un nivel Entre estos niveles Que Le digo Ok Botón derecho Le digo Agregar o modificar La grid Entonces Entonces le digo Voy a modificar La parte vertical Que está acá Entonces fíjense Que salen todos los niveles Déjenme cerrar esto acá Voy a pasar esto En segundo plano Para acá Para que no me estorbe Le voy a modificar Y se me activa Esta ventana Entonces En esta ventana Estando acá En 6.5 O en cualquiera de estas Yo le puedo dar Botón derecho Y le puedo decir Agregar un piso ¿Ven? Agregar un piso Cuando agregue el piso Me va a preguntar La altura De ese piso ¿Cuántos pisos quiero agregar? Si es uno O dos Y le puedo decir Por ejemplo Decir que son Dos pisos De 5 metros Para exagerar Y le voy a decir Que los incluya Arriba Del piso 9.50 Entonces cojo acá 9.5 Que copie las propiedades Le puedo decir De cualquier otro piso Que ya tenga Por ejemplo Si ya yo aquí Tengo columnas En 6.5 Y quiero que los niveles Corrijo Si ya yo tengo Si ya yo tengo Columnas O elementos En 9.5 Y quiero meter Dos pisos Sobre esto Le voy a decir Copie las propiedades Que tengo En 9.5 O sea Cuando yo diga Ok Fíjense que En 9.5 Agregó dos niveles Adicionales De 5 metros Cada uno ¿Ven? Y aquí El dibujo Se ve actualizado ¿Ven? En 9.5 Cambio un story 1 Y un story 2 Ese nombre Se lo puso Porque Están libres Recuerden que Yo los edité Si no Hubiese dicho Story 7 U 8 Eso es lo que Iba a cambiar Allí ¿Sí? Sí se Se visualizó Recuerden que El botón derecho También es una herramienta Con botón derecho Ojo Sí Te pueden dar Dos opciones Si lo quiero usar Por altura Ojo Recuerden Este O por Estoy Elevación Es esta ¿Ven? Puedes usar cualquiera De las dos Dile Mire Yo no lo voy a meter allí Lo voy a meter en el 26.50 Y cuando le diga acá Ah claro Tengo que hacer un número mayor Voy a ponerlo en 30 Entonces ¿Qué me va a generar? Un piso De 3.5 Voy a estar Coordinando allí Como es que hizo Darlo modificando Acá Agregar Story Elevación De 30 metros Tiene que ser entre ambos niveles Fíjense Pero Lo mejor es que se haga Con Por diferencia de altura Porque es lo que Normalmente vamos a usar Ahora Así como los hago También puedo borrarlos Si selecciono Dos niveles O tres niveles Fíjense que fueron Seleccionar varios Le digo Story 1 Y el story Lo selecciono Bota Derecho Y le digo Delete De toda la estructura existente O dependiendo Si están en el nivel En este caso Esta es la estructura Y me está haciendo quedar mal Porque no lo elimina No lo quiere quitar aquí Esto se puede hacer también Desde aquí afuera No lo hizo Si yo lo agrego Aquí está A veces no lo refresca Y acá Le digo Borrar Y como lo quita Cuando yo le diga aquí Ok Ya lo quita de acá O usar tanto el botón derecho Como el botón Para usar ambas opciones Ok No sé si tenemos alguna pregunta Si esto más que todo Mira bueno Esto es un poco fastidioso Esta parte Pero a mi me gusta Dar bien detallado Esto Porque es la base De todo El resto del modelo Si hay algún daño Acá Esto Acá Este No No se va A Va a Generar Problemas mayores Ok ¿Alguna pregunta? Volviendo aquí al caso Voy a Las presentaciones Fíjense que aquí está Detalladamente Paso por paso Para que ustedes puedan Repetir el procedimiento El ejercicio 3 Que está acá Es exactamente lo mismo Pero utilizando el SAP Permítanme abrir el SAP Un momento Es el 15 o el 16 No tiene mucha diferencia Entre ellos Las personas que Que dicen que no pudieron Instalar los programas Que dicen por ejemplo Los errores de instalación Ojo Muchas veces Tienen que estar pendiente Que Pueden ser característica De las máquinas De todas formas Les he enviado El link De descarga Oficial De los software Cuyas versiones Tienen Un año De validez Si los Los links Que ya yo les he enviado Tienen problemas Con sus máquinas Traten de De utilizar Los links Que les envié Por segunda vez El día de hoy Para que puedan Este Ver si se corrigen Los problemas De todas formas Hay que estar pendiente Del tipo de error Que daba Entonces Fíjense El ejercicio 5 El ejercicio 3 Que está acá Me va a servir No solamente Para explicar esto Que es la base Fundamental De este Ejercicio Sino Que vamos a ver Las ventanas De ETAB De SAP Y fíjense Acá Sistema de unidades El ETAB 2013 Ya no lo trae acá Pero si se dan cuenta De aquí para acá Hay muchas figuras Hay muchas figuras Que vamos a conseguir Similares Acá Acá Todo Va a ser similar Fíjense Ya no me dice Aquí está el 3D Ya no me habla De planta Y elevaciones Sino de vistas XY XZ YZ YZ Esto Que sucede Son un software Que son parecidos Cuando yo llevo Un nuevo archivo Acá Me sale esta ventana Entonces fíjense Que lo primero Que me pedí Es Lograr Vamos a ver acá Ok Me escuchan perfectamente Todos Que dice que tiene Un error aquí No sé si me pueden Escuchar bien Ok Acá Me pregunta Desea Inicializar Con estas unidades Por defecto Y luego Si Voy a utilizar El kilogramo Fuerza metros Para Este sistema Después Y esto es Lo que veníamos Hablando Que el SAP Es mucho más Extenso Que el ETAPS Tengo más Posibilidades De Realizar Estructuras Por ejemplo Acá Vigas Solamente Serchas 2D Serchas 3D Mezclas De pórticos Con diagonal Edificaciones Con Tres elementos O sea Tres O sea Todos los grados De libertad Permitidos En la edificación Muros Losas Losas Flaps Losas Losas Reticulares Conchas Escaleras Estructuras Elevadas Por un solo Elemento Resistente Este Muros O sea Estructuras Subterráneas Modelado De sólido Y Tuberías Por ejemplo Si usted se va aquí A 3D Struth Les va a dar la posibilidad De Modelar Una loza Reticular Dimensionando El número de líneas En X Número de líneas En Y Espacios En X Espacios En Y Longitud En X Longitud En Y Vean que El número de división Esto no Bueno Si esto no se explica mucho En el curso Porque Es algo Atípico Pero entonces Me gusta Mostrárselo Para que ustedes puedan ir Revisando Que hay Por acá Si yo le doy Torred Fíjense que Como cambia La configuración Entonces uno puede dar Mayor altura ¿Vean? Torres De transmisión De otro tipo Torres 3 Que es otra Torres 4 Torres Torres Ancladas Por guayas ¿Vean? Es otro nivel Otras cosas Que se pueden hacer Con Esto también Se pudiese Llegar a hacer Con el ETAPS Pero no tiene La herramienta Rápida Para hacerla Si yo le digo Otra vez Vamos acá Un nuevo modelo De nuevo Y vuelvo a caer acá Las escaleras Que han representado Un problema En toda la vía Universitario Esto es para Si le vamos a hacer 2D 3D Los parámetros De definición Se activa esta ventana Entonces ya nosotros Vamos a saber Que es H LLW Que son cosas Que están acá LLW Que están acá SPL Y aquí están Las referencias En base a la vertical Y aquí en la planta De esta escalera Entonces yo acá Puedo cambiar A otro tipo De escalera Con descansos O Una escalera En espiral Esto se hace Con Esto se puede hacer Manualmente Con el ETAPS También Uno nuevo Acá Estructura subterránea Fíjense Que yo le puedo decir Longitud Espacios A lo largo del eje X A lo largo del eje Y De la parte Tope De la losa Datos del suelo Esto es La parte superior Fíjense Top Verificar si pasa Cargas equivalentes Vehiculares El tipo de camión Si va a cambiar Esto es para los camiones Dos camiones Tres camiones Para saber El tipo de vehículo Que pasa La parte inferior Me pide dimensiones Coeficientes del suelo No me incluye camión Laterales Sección Top Superior Sección inferior Si es en tres dimensiones Si yo le doy ok Vamos a ver Que dimensiones Salen ahí Entonces fíjense Que acá Unas son para la tapa Vamos a poner esto aquí La instrucción Entonces Fácilmente Se construyó Un cajón Con propiedades del suelo Aquí Y aquí Si doy clic sobre un elemento De esto Tiene asignado Bueno no tiene suelo No tiene suelo Porque no lo puse Pero aquí en la parte superior Vamos a ver si tiene Aquí si No, no le puse nada A la final Fíjense Eso es para uno Eso es para uno Hacer cosas mucho más rápidas ¿Ven? Pero eso Con cierta destreza Posteriormente uno lo puede hacer O replicarla De una manera mucho más sencilla Acá Cuando le digamos Grid Only Fíjense que acá La ventana Si es un poco distinta Pero solicita Las mismas cosas Solicita El número de líneas En X En Y Y ahora Z Entonces Fíjense Anteriormente Él tomaba por defecto El nivel base Esta sería Z Esta sería X Bueno Voy a llamar este Y Este Z Y para acá Estaría X ¿Ven? Ahora me está pidiendo Número de líneas en X Entonces tengo que ver Los ejes Que van así Para que sean Estos Ahora Me viene y me pide Los ejes Que van En la dirección De Y Que es esta Se va a ir acá Uno Dos Por ejemplo Y ahora Me va a pedir Los que van En Z Incluyendo Este Que ahora es el nivel cero Y ahora van aquí Aquí Y acá Número de línea Número de línea Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Ahora acá Son los espacios De las líneas en X O sea Acá Estos que van aquí así Para X Los que van para Y Los que van para Y Son los que van aquí Y los que van en Z Que son los que van acá El principio es el mismo Número de línea En X Número de línea En Y Esto que está acá Es la posición Del cero cero Que es Este punto Que está acá El eje En base A este punto De coordenada Yo voy a dimensionar Ahora Si yo le doy aquí OK Ya sale la grid ¿Ve? Con las dimensiones Que yo puse El único problema Es que desde allí Directamente No puedo hacer Modificaciones De Espacios Este Diferentes Como en el caso De esta planta ¿No? En 4 5 4 No lo puedo hacer Directamente Pero Si yo doy Botón derecho Voy a editar La grid Disculpen Acá Editar la grid Digo modificar Y acá Es donde voy A empezar a hacer Modificación Recuerden Que si el cero Está de primero Está por ordenada Pero si le digo Espaciamiento Aquí Ya empiezo Entre A Y B 4 metros Entre B Y C 6 metros Y entre C Y D Voy a ponerle 8 metros Por decir algo Fíjense que estoy Modificando En la dirección X Modificando En la dirección Y Y ya no hay Los niveles Si no trabajo Z ¿Ven? Z1 Es el primer nivel Que anteriormente En el ETABS Era la base ¿Ven? Entonces Acá Yo le digo Ok 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 Y ok Ven como se actualiza La ventana Es el mismo principio La grid Es exactamente Lo mismo Lo bueno El ETABS Trae incorporada Como hacer Por ejemplo Aquí Le puedo decir Agregar una nueva grid Con botón derecho Una nueva grid Y le pudiese decir Que sea cilíndrica ¿Ven? El SAP También la trae Directamente Si yo le digo Un archivo nuevo Aquí en grid En vez de decirle Que es cartesiana Le puedo decir Que es cilíndrica ¿Ven? Entonces Acá será El número de líneas De radio El número de líneas De aberturas La Z Que es Este ejercicio 3 Es para hacerlo linealmente Fíjense Con las opciones Punto por punto Y el ejercicio 4 Es para hacerlo De manera Cilíndrica ¿Ven? Dando los radios Las posiciones Fíjense que está 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6 7 líneas Y 4 radiales Entonces acá sería 7 4 Y 5 niveles Fíjense Fíjense acá No Corrido Acá va 7 Y aquí va 4 ¿Cómo me doy cuenta? Por las longitudes Acá Fíjense que me dice Si me pide aquí Abertura Entonces ¿Qué es lo que sucede? Que acá Son 15 grados 15 grados 15 grados 15 grados 15 grados Así que aquí Vamos a poner Abertura A 15 grados La longitud Va a ser A 3 metros Creo que es lo que dice 3 metros Y la altura Vamos a poner La 5 Entonces Cuando yo llegue aquí Ok Fíjense Que generó Unas partes ¿No? Entonces Esto acá 15 grados Entre este punto Y este punto Acá Y acá A 3 metros Y acá Vertical 5 metros Fíjense Que es algo Que siempre trato De recalcar En el curso El curso Se llama Etaps Zap Y Save ¿Por qué? Porque Si yo te estoy Explicando Las posibilidades Y la forma De introducir Datos En Etaps Vas A estar Aprendiendo Simultáneamente Cómo se Trabaja En Zap Y lo mismo Pasa en el Etaps Son las mismas Comandos Vamos a decir Tienen las mismas Formas de trabajar Bien No sé Si hay alguna Pregunta Con respecto A esto Ok No se preocupen Muchos Un poquito Más No se preocupen Que después Van a tener El video Para repetir Y repetir Una y otra Vez Fíjense Esto Las estructuras Las grids De manera Cilíndrica Tienen Las mismas Condiciones Que las Cartesianas Cuando me refiero A las mismas Condiciones Es que me dicen Pregunta El número De líneas El espacio Que tienen Y en donde Van a estar Localizadas Que es esto Entonces fíjense Número De radio Teta El ángulo Y el z A la altura El radio Que es este Que está acá Yo voy a buscar Que Por ejemplo Entre este punto Y este punto Se formen Radios Así Así Y así ¿Cuántos puntos Tengo? Tengo que contar El origen Y decir Aquí es el a Aquí es el b Aquí es el c Aquí es el d Y aquí es el e Entonces Este radio Que está acá Me está pidiendo La longitud Que es esta Que está acá Entonces De aquí a aquí Voy a tener 6 metros 6 metros Acá 6 metros Y 6 metros La segunda pregunta Que me hace aquí Es ¿Cuántos ángulos Tienes? Entonces Yo le voy a decir Son 7 ángulos ¿De cuánto? De 30 Entonces Evidentemente Aquí sería 1 30 grados 60 90 Eso quiere decir Que Si yo le digo 7 De 30 grados Va a ser 30 30 30 30 Va a seguir Siendo para acá Otro 30 Otro 30 Otro 30 Y lleva 6 Y llegará hasta acá Si me están siguiendo ¿No? 30 grados acá 1 1 2 3 4 5 6 7 veces Las 7 veces Que están acá Y 5 Líneas de Z Por ejemplo 7 es la altura 1 2 3 4 1 2 3 4 5 líneas 5 líneas De 3 metros 3 metros 3 3 Y 3 metros Fíjense Cómo va a girar En base Al número de veces De grados Que le va a multiplicar O sea, cuando le doy aquí Ok Ah, bueno Contó la primera línea Ese es el problema Cuando le dije Voy a volver a poner La modelo Por la corrección Esta séptima línea Aquí tenía Cilíndrica Esta séptima línea Las está contando Hace así Repito Ya sé que el ángulo 4 Esto Es las veces Del radio Vamos a poner aquí Esto aquí 1 Bueno Aquí son 4 veces El primero está acá En A 1 2 B 3 En C 4 En D Entonces Después van a venir Las líneas De ángulo Y así como el origen Está acá El origen está acá Y ya llevo la primera Una 1 2 3 4 5 6 Y la sexting Y la sexting Que están separadas Cada una A 30 grados 30 grados Acá Y aquí Y aquí Y aquí Todas separas A 30 grados Y la cota Que es la altura Entonces fíjense Fíjense cómo queda Entonces cuando yo llego aquí Y le digo ok Es lo que obtengo ¿Ven? Aquí está A B C D Y también tengo 1 2 3 4 5 6 Y 7 Y aquí está la altura Eso 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 Puedo variar Cómo lo varío ahora Si esto es más allá O más acá Del anillo Ahí voy a editar Grata Tata acá Y fíjense que ahora Esto es para agregar Más anillos Esto Es para cambiar Los ángulos Fíjense que acá 30 45 Y fíjense cómo se va Actualizando acá ¿No? 45 Después viene 60 Y después se va Vieniendo acá A 75 Después 90 Ángulo ¿Ven? Este Lo estoy poniendo Por coordenadas 0 15 30 ¿Verdad? Para que él vaya Llevando la secuencia ¿No? Pero también Lo pudo haber puesto Por espaciamiento Y que todos fueran 15 Vamos a suponer Que todas sean A 25 Pongo aquí 25 El espaciamiento Que puede ser Diferente ¿No? El último Siempre va a ser 0 Entonces cuando yo le Arte ok Fíjense la forma Que tiene ahorita Y la forma Que tiene ahora ¿Ven? A 25 grados Esta es la grid Es que todo eso De verdad que Es muy diversa Puedo hacer muchas cosas Con ella Entonces no sé Si tengan alguna pregunta Con respecto a la grid Recuerden Las presentaciones Específicas Para que ustedes puedan Repasar este tipo De ejercicio Y también Van a tener Los videos Que se van a ir Incorporando A cada uno De los De las sesiones Para poder repasar Más tranquilamente ¿Alguna pregunta? Ok Acá Todavía tenemos Un tiempo suficiente Acá De momento Todo bien Espero que Que sea Durante todo el curso Fíjense algo Aquí Vendría Para el día de Bueno Si le damos Continuidad Aquí vamos a evaluar Lo que abarca La definición Del material O de los materiales Que vamos a trabajar acá Primer punto Nosotros tenemos Aquí Tres materiales Que son los que Usamos Comúnmente En todo tipo De edificación El primero Es el concreto Que El F' C Tenemos que estar Muy al tanto Porque Este El módulo De elasticidad Va a variar En función Del F' C El E Va a variar 15100 Por la raíz cuadrada De F' C Entonces Esa Fórmula Es la que va a generar En este caso Generó Ese módulo Elasticidad Con esas unidades Esto que está acá Es el módulo de poisson Que Puede variar Entre 0.2 O 0.3 Me gusta tomar Más el 0.2 Porque es más Desfavorable Permite Menos deformación Y los esfuerzos Sobre el elemento Concreto Son mayores Y Considero Que voy a tomar Un acero de refuerzo Con un F' Y De 4200 Kilo Por centímetro Cuadrado Eso es referencial Allí Como datos iniciales Que vamos a considerar Para este ejercicio S Que está acá Módulo de poisson El módulo de poisson Es el que va A establecer Las propiedades De deformación Del elemento De concreto Recordemos Que si Un elemento De concreto Por ejemplo Un elemento Cualquiera Que se ha metido A cargas Unidireccionales En las otras Caras Va a ocurrir Una deformación En este caso Sería una Va Estas caras Se extenderían Hacia acá Y hacia acá Y hacia acá Entonces Que pasa Esa deformación Que va a ocurrir En la que Este cubito Se va a Va a ver Minorado En esta dirección Y se va a ver Ensanchado En las otras Es lo que Conocemos Como el módulo de poisson Que es El coeficiente De deformación Lineal Que va a tener El sólido En las distintas direcciones Entonces Eso es equivalente Porque cuando usted En esta dirección Presiona No se va a alargar Más de un lado Del otro Sino que se va a hacer Equitativamente En las cuatro direcciones Si esto Si esto que está acá Está riostrado De alguna otra manera O está obstaculizado Bueno Se deformará Solamente En una dirección ¿Si? Aclara la duda Ok Fíjense Algo que puede ocurrir Este acero Esto es Respecto al concreto Acá Este es el acero A36 Este es el acero Más utilizado Para perfiles De construcción Este Por el contenido De carbono Que tiene Y las propiedades Que tienen Estabilizadas De un Fy De dos mil Quinientos treinta Y un Fy De cuatro mil Y tanto Y el módulo De cide Del acero Bueno Que esto Si se va a permanecer Constante Con el módulo De Con el módulo Pues son Estos son invariables Para distintos aceros Fíjense Que acá Bueno Algunos pocos Varían Algunas variaciones Pero este otro acero Que está acá Tiene los mismos Módulos de electricidad Pero Este Por su facilidad De generar Pues De De Producir Ese acero A36 Es muy utilizado Para Para la realización De perfiles Laminados Como perfiles IPN Perfiles angulares Perfiles T O sea Es uno De los perfiles Es uno De los aceros Que se utiliza En casi Todas las aceridas Ok Ahora Nosotros También tenemos Incorporada Por lo menos Aquí en Venezuela Se está utilizando Mucho Lo que es La tubería Estructural Son perfiles Compuestos Por tubos O sea Constituidos Por tubos Donde estas secciones Que están acá Son más delgadas Y permiten Obtener mayores Valores de resistencia Pero eso es Debido A El acero Con el que se construye Está Ellos Utilizan Por lo menos La empresa Unicom Aquí en Venezuela Utiliza El ACTM 572 Grado 50 Obteniendo FES de 3515 Un FES de 4360 Con los mismos Módulos de electricidad De la acero Entonces fíjense Estos son los tres Tipos de materiales Que normalmente Usamos aquí en Venezuela Y creo yo Que la tendencia Mundial Es esta Pues Uno Hacer las estructuras Es que pasa Que todo viene Del criterio De diseño No Porque El cristianino Sismo resistente Que está Vigente A nivel mundial Está buscando Que las estructuras Sean Bastante Pero bastante Flexibles Que no sean Tan rígidas Entonces Ha sustituido Los concretos Por aceros Que tienen Flexibilidad Y además Poco peso Dan comportamiento Dúctil A la edificación Entonces Por eso Estamos incorporando Acero Y En estos elementos Estructurales Ok ¿Tienen alguna duda De esto? Deme en un instante Ya me incorporo Ok Ok Ya me estoy reincorporando Disculpen la interrupción Pero A veces Uno tiene que estar Atento A muchas cosas Aquí Bueno Entonces fíjense Este material El software Tiene la capacidad De generar Este y otros materiales Estos son los principales Entonces Acá Fíjense que tenemos Una ventana Donde vamos a empezar A generar Y definir Los materiales Donde Vamos a agregar Nuevos materiales Copiar propiedades De un material O modificar O modificar Un material existente Puede ser Concreto O acero Él tiene una base De datos Incorporada Hoy en día Acá Fíjense Vamos a darle Nombre Propiedades En este caso El concreto Tipo Concreto El material Es isotrópico Y aquí Vamos a tener Las características De este concreto La masa Por unidad De volumen En este caso Unos 2402 Kilo por metro cúbico La masa Son 245 Acá Esto que está acá Módulo de elasticidad Módulo de poizón Coeficiente de expansión térmica El coeficiente Que determina La variación Acá De IC Y el modo De CAG Aquí Los perfiles Una pregunta Acá Si Los perfiles Propercas Son también A572 Grado 50 Algunos Pero principales Los hacen De A36 Aunque hoy en día Uno puede solicitar Que le hagan Los perfiles Dependiendo De la cantidad Que vaya A comprar Pero los que están Más en el mercado Accesible Bueno Dentro de lo que se puede Son los A36 Ok Fíjense que acá Tengo unas propiedades De diseño Y otras propiedades Que son Avanzadas Acá Que son las propiedades De diseño En el que yo establezco Cuál es la resistencia Del perfil Del concreto Acá Ya yo estoy Escargé Vamos a decir Estoy Asignando Un F' C De 210 Pudiese ser Un 250 Eso habría que ver Aquí está la unidad O Si estamos trabajando En PCI Tengo que estar Pendiente Si aquí son 2000 O 4000 O 10.000 Dependiendo De lo que yo vaya A colocar acá Pero esta es la resistencia Del concreto Kilo por centímetro Cuadrado Ok Acá Factor de inminoración De resistencia Al corte Este valor Que está acá Si yo estoy Diseñando la estructura Inicial Y estoy pensando Que se va a construir Tal cual Como está en el diseño Yo no debo Activar este valor Aquí ya hablan De un concreto Aligerado Pero no es Un concreto Aligerado En peso Sino En capacidad De resistencia Entonces Esto que va a generarse Acá Cuando usted marque Aquí Es un coeficiente Que puede ser Menor que 1 En el que se va A minorar La resistencia Del concreto Dentro de la matriz A medida Que vaya haciendo El cálculo Entonces Eso es para casos Muy particulares Donde usted dice El plano Dice que tiene un concreto 210 Por ejemplo Que usted tenga una columna Y usted está evaluando Y usted está evaluando Esa columna Que ya está construida Tiene una fuerza Una carga Y entonces usted llega Y le dice Ese concreto Con el que fue construido Es un 210 Eso es lo que dice El plano Entonces usted viene Por lo menos Hace una esclerometría Acá Lo hace varias Y le dice Que no tiene 210 Si no tiene Un f'c De 200 Kg por cm2 Entonces ¿Qué pasa? En el cálculo Usted tiene que considerar Este factor Que está acá No diseña Con 200 Porque recuerden Que esa esclerometría Es un dato Que viene Por una acción estadística Puede ser Que en estas zonas Donde el dios Tenga 200 En promedio O en algunas Tenga 210 O en algunas Puede tener un poquito más Pero estamos hablando De un promedio Entonces ¿Qué pasa? Este 210 Que es un promedio Es Es decir El 100% Este 210 Que es la resistencia De diseño Debería ser el 100% Entonces Usted tiene 200 Esto con una simple Regla de 3 Usted va a obtener El porcentaje De capacidad Que tiene De ganancia ¿No? Entonces Si tenemos 200% Entre 210 Estamos obteniendo Que tiene Un 95 Voy a colocar acá 95 Punto 24 Este 95 Significaría Que tiene Un coeficiente De 0 95 24 Pero este valor Que está aquí Es De capacidad Ese punto 95 Se lo va a restar A 1 Y le va a quedar Un Vamos a ver Un momento Un punto 95 24 Menos 1 Le va a quedar 0 Punto 0 Otro 7 6 Esta es la pérdida Que se tiene Y este es el factor Que usted debe Incluir acá Pero eso Normalmente Ocurre Cuando estamos Haciendo Evaluaciones Este Por ejemplo Donde O tenemos Deformaciones En columna Esto es un caso Grave Pero también Cuando tengamos Losas Que estemos Evaluando Donde Las deformaciones Evidentemente Si usted Está evaluando Una losa No es que Está derecha No es que Está perfecta Normalmente Debe tener Alguna muestra De Daño O deflexión Exagerada En la que Ahora requiere Un estudio Pero Se debe Considerar El concreto Inicial Y ver Cómo Se ha visto Reducido La capacidad Que tiene Dentro Del cálculo No sé Si quedó Clara Esta situación Este factor Que está acá Es La diferencia O la La pérdida Que tiene Ojo Aquí yo dice Que este valor Debe ser Menor que Uno Pero puede Ocurrir El caso Contrario En la que Usted llega Acá Y Está Ojo Recuerde que Este trabajo Se divide En dos partes El trabajo De esta Vamos a decir Este trabajo De calculista Se divide En dos fases La parte Del análisis Y la parte Del diseño Pero normalmente Hacemos análisis Y diseño Algo nuevo Algo que está Por construirse Pero si estamos Haciendo los trabajos Inversos Partiendo de un diseño Una estructura Ya existente Desde mi punto de vista Es un trabajo Bastante Complejo Y Casi nadie Le gusta hacerlo Porque No nos gusta Dar malas noticias Y siempre Que lo ubican A uno O lo llaman Para este tipo De trabajo Es porque Ya las soluciones Son Bastante Complicadas Pero volviendo Al tema Supóngase Que ustedes Lo mandan A evaluar Una estructura Existente Por lo menos A mi me ocurre Que Hay edificaciones Que son construidas Con códigos Anteriores Códigos Vamos a suponer En caso De Venezuela Una Escovenín Aquí en Venezuela Hubo un cambio Drástico A partir del Terremoto De Caracas Con respecto Al análisis Sismo Resistente En Chile Ocurrió Después El primer Sismo Fuerte Y La Vamos a decir Hipótesis Que se venían Trabajando De diseño Cambiaron Entonces Todas las Construcciones Que se construyeron Antes del 53 Si no mal Recuerdo Creo que es la fecha Del sismo De Caracas No cumplen Con los códigos Actuales No cumplen En cantidad De acero En dimensiones De los elementos Antes se permitía Que se podían Construir Elementos De 25 Por 25 25 centímetros Por 25 Centímetros Era la columna Más pequeña Pero Desde mi punto De vista Como ingeniero Yo no Yo nunca Tengo esa columna De ese tamaño Mi columna Real Para mí Para el ingeniero Manuel Guía Es lo que está Acá dentro Esto que está Al externo Simplemente Es recubrimiento Y mi columna Real Es esto Que está acá Que pudiese llegar Fácilmente A ser de 20 Por 20 Entonces Los nuevos códigos Han aumentado Estas dimensiones De 25 A 30 Para garantizar Que en el núcleo Por lo menos Va a tener Un 25 Por 25 Pero entonces Esto Esto que está acá Es un factor Esto variado Las cuantías Las calidad De los aceros Todo mejorado Pero Tenemos algo A favor de las estructuras Que también se están Construyendo actualmente O sea Las estructuras Construidas Vamos a decir Y esto yo creo que Es básicamente En casi todos los países Hay una época Vamos a poder llamarla Moderna Y una más Antigua En la que En la moderna Se respetan Menos Los controles De calidad Para construcciones sencillas En cambio Antiguamente Todo Se era respetado Calidad De los aceros Calidad De los concretos Normativa Las colocaciones Las colocaciones De piedras picadas Las secciones Todo trabajado Todo bien colocado El concreto No se Perdía Este Capacidades Por Por No me si Por resistencia En cambio Hoy en día Tenemos A pesar de que tenemos Concretos premezclados Fácilmente podemos tener Concretos premezclados Que no llegan Con la resistencia De diseño También tenemos Malos inspectores También tenemos Malos ingenieros residentes Que permiten Una serie de cosas Que afectan Directamente La estructura Esto No estoy diciendo Que acá no lo hubiese Habido En una época Anterior Pero Hoy en día Se está viendo Más arraigada Por lo menos En mi país Así Entonces En vista de esto Si yo voy a evaluar Una edificación De mucho tiempo Por lo menos Ahorita en mi Tese de maestría Estoy en una Una estructura Que tiene más de 50 años Que Los planos Los planos Dicen Que fueron hechos Con concretos 250 Pero si yo llego Y hago un estudio Mínimo De esclerometría Sobre este elemento Yo le puedo asegurar Que este valor Es más elevado Porque Naturalmente sabemos Que el concreto Va a ganar Si es un buen concreto Debería Ir ganando Resistencia Con el pasar De los años Porque la reacción Química Que se genera Con el concreto No se pierde Si no Se va Aumentando Va a ir aumentando Porque el va a ir Absorbando Humedad Con el ambiente Y ese proceso Químico Continúa Entonces Lo ideal Es que cuando Usted revise Esta columna Tenga un mayor Porcentaje De F' Es una mayor Resistencia Entonces En este caso Usted va a hacer El efecto Contrario Si el plano Le dice Que es un 250 Y usted Cuando evalúa Acá Le dice Que es un 260 Por ejemplo Por exagerar O un 265 Dependiendo De lo que sea Ahora Usted Va a decir Que 250 Es un 100% Y tendrá Que es un 260 Ahora es un X Ahora Usted dice 260 Son Por 100 Allí Entre 250 Entonces usted tiene Que es 104 A ver 260 Por 100 Entre 250 Dice 104 No puede ser Si 1.04 Entonces ¿Qué pasa? Cuando usted saca La proporción Claro que le va a decir 104% Eso quiere Que aumentó En un 4% Su capacidad Entonces Este factor Se va a convertir En 104 Y ese 104 Se va A ir acá Entonces El cortante Que no se va a minorar Se va A aumentar Si 104% Ese 104 Se va a convertir En 104 Porque es un coeficiente Fíjense Que no tiene Dimensiones Acá No tiene Unidades Es un factor Adimensional Entonces Esto lo dividimos Entre 100 El 104 Para que esté 100 104 Y ese valor Que está acá Entonces Ese 4% Que va a estar acá Va a estar Afectando La matriz Rigidez En el cálculo Recuerde Estos software Todos trabajan Con rigidez directa Porque Aunque El método De rigidez directa Y Algunos van a decir Y van a investigar Esto acá El método De rigidez directa Es más viejo Que el método De cross El único problema Es que Para la época Resolver una matriz De 20 por 20 50 por 50 Que fácilmente Puede ser Una matriz De De cualquier cálculo Y vamos a ver Que aquí vamos a tener Matrices De Mil Terminos Una cosa así Pues Exagerada ¿Qué pasa? No había El equipo Para poderlo hacer Entonces Se busca Una simplificación Del procedimiento A través Del método De cross Entonces ¿Qué pasa? Cuando nosotros Construimos La matriz De rigidez Aquí hay unos factores Que van acá Algunos son los A Algunos son los E Algunos son los I Y esto que está acá Va a ir afectando A estos términos Que están acá A través del módulo Elasticidad Y Del módulo Y el módulo De resistencia Al corte Recuerden que El módulo Elasticidad O la propiedad F' C También va Es Proporcional Al corte Que él Soporta Entonces Aclara Cualquier duda O Tienen alguna Interrogante Sobre esto Fíjense Este valor Que está acá Hay personas Que Sé yo Que dictan cursos Que no saben Para qué se usa Dicen Por favor Siempre déjelo ahí Claro Esto siempre Va a estar así En blanco Si su estructura Es Nueva Usted no va A pensar Mire Yo voy a Construir este edificio Con un concreto 210 Pero yo estoy Evaluándolo Por si usted Lo hace mal Y Tiene un concreto 180 ¿Ve? O Mire Yo sé que usted Es un perfecto Ingeniero Y que yo sé Que ese concreto 210 Usted va a estar Dentro de 20 años Cuando yo venga Eso va a tener 250 Eso Es Muy Muy Cambiante Eso puede variar Entonces Recuerden Con estos software No solamente podemos Hacer cosas nuevas Sino evaluar Lo que ya existe ¿Ve? Acá Esta presentación La voy a mostrar El día de hoy Ustedes si quieren Repasan Lo que vamos a ver Mañana Y mañana Introducimos Estos valores Porque Cambiar esto Y hacerlo apurado En un tiempo En un laxo apurado No nos va a dar tiempo Y me gusta explicar Esto detalladamente Entonces Fíjense Acá Cambiando las propiedades Del material de concreto Nosotros podemos Seguir avanzando A ver acá Este es Concreto A036 Después pasamos Al del A0 Puede ser cualquiera En este caso Vamos a definir A la 36 Aquí están sus propiedades Y acá Propiedades del diseño Las propiedades del diseño ¿Quiénes vamos a tener? Fy Fv Y ahora Acá Quiero que Esto yo igual Lo voy a volver a explicar Mañana Pero Para que nos quede Allí Como activado En la memoria ¿No? Esto es Fy Fv Fy Y Fv Nosotros conocemos Esto que está acá El eje Aquí tenemos Las deformaciones Y aquí tenemos Los esfuerzos Y vamos a tener La curva De esfuerzo De formación Que es esta que está acá Vamos a suponer Que es aquí así Y cambia Hasta la ruptura Que está acá Entonces Nosotros Por lo general Decimos Que Este punto Que está acá No me cambia Que lo vengo acá Lo llamo Fy Pero ese valor Que está ahí No es Fy Fy Efectivo Ese es el valor De ahí Este El verdadero Límite De Lo Elástico Que está acá Y lo inelástico Que es lo que está acá Es el efectivo Entonces ¿Qué hacemos? Como siempre Hemos trabajado Con el módulo Elasticidad Constante Acá Tenemos una pendiente Una recta Una línea recta Entonces ¿Qué hacemos? Porque como sabemos Que todo esto Es estadístico Nos venimos más abajo Acá Nos venimos más abajo Nos venimos más abajo Y trabajamos con el Fy Y el espacio Que queda Entre este y este Lo llamamos Que es un factor De seguridad En este caso Ese factor De seguridad Es de un 10% Si usted llega 2.531 Y lo multiplica Por 1.3 1.1 Corrijo Esto le va a dar 3.000 Fíjense acá 2.531.05 Por 1.1 Le va a dar Corrijo Y debajo Un ético 3.796 2.58 Entre 2.1 Este es el 10% Del que está acá Un poquito más Del 10% Ok Bueno Esto es fácil De sacar acá Supongamos Que este Que está acá Una simple regla De 3 31 Por 0.5 Es el 100 Y ahora El 3.796 Con 58 Voy acá 3.796 Punto 58 Por 100 El 3.531 Por 0.5 50 Por 150 Ok Hay un error De ese número Acá Es mucho el valor Es un 10% Esto que está acá Esto que está acá Ahora Lo mismo pasa con los FU Acá Si Este está mal Porque este viene en base Al 3515 De esta forma Cuando lo vemos aquí En el software Vamos a ver realmente Cuál es el valor acá Vamos a ver aquí Un momentico Cuando yo defino Un nuevo material Y le digo aquí Que va a ser Un acero A 36 Propiedades Hasta en MPA Esto por lo general Es un porcentaje El efectivo Con respecto a este Factor de seguridad De 10 Entonces Volviendo a esta explicación Tengo otra vez acá De formación Tengo acá Los esfuerzos Tengo la curva Acá Recta Baja Pierde Endurecimiento por deformación Rotura Ok Entonces Esos valores Que están aquí Efectivos El FI efectivo Y el FI general Esto por ser Algún Detalle Que pueda haber En el material Que permita Entonces nosotros Siempre trabajamos Hasta acá Bueno No siempre Vamos a hablar De cuando se diseña Por esfuerzos admisibles En los esfuerzos admisibles Decía Señor Usted nunca Sobrepase El límite elástico Elástico Entonces Cuando diseñamos Elásticamente Teníamos Grandes dimensiones Y estructuras Pesadas ¿Verdad? Entonces No es sino Cuando empezamos Incursionar en el rango Inelástico Que Vemos Ok El material No soporta Más carga Pero Tiene mayor deformación Entonces ¿Qué pasa? Cuando nosotros Tengamos deformación En la estructura Vamos a tener Disipación de energía Entonces ¿Qué sucedía? Tenemos estructuras Muy rígidas Que no disipaban La energía Adecuadamente Y entonces Cuando llegaba El sismo de diseño Con el que fue Este Fue calculada La edificación ¿Qué ocurría? Daño general Colapso general Inmediato No se producía El tipo de falla Dúptica Donde se viera Deformaciones Y se pudiera Apreciar Hasta el endurecimiento Por deformación Antes de la ruptura Entonces Estos software Que están acá Que vamos a empezar A trabajar Ya Permite Que evaluemos Inelásticamente El material Entonces Fíjense Acá El día de mañana Podemos Vamos a revisar Generar Todas estas secciones Que están acá Todos estos materiales Que vamos a ver acá Vamos a ver un pequeño repaso De todas las ventanas Que están aquí Y entonces Fíjense que aquí Le estoy hablando también ¿Ves? Del 572 Acá Vamos a conversar Cómo definir Estos materiales Y Ya Empezaremos a hacer El día de mañana Secciones transversales Y cosas Hay algo que quiero explicar Sobre los tipos De elementos Que Utiliza el software A manera general Para poder dibujar acá Y Ya mañana Estaremos haciendo Secciones transversales ¿Verdad?